Señoritas vamos a continuar con esto y vamos ahora con un tema bien importante y es muy poderoso para las aplicaciones móviles y vamos a hablar de lo que son las notificaciones push entonces si nosotros entramos aquí y buscamos es por notificaciones encontramos aquí la documentación especial de cómo funciona entonces que tenemos primero que para las notificaciones tenemos que trabajarlas con un dispositivo físico las notificaciones están disponibles para android y para ellos en dispositivos no sirven en emuladores y tampoco están pendientes en web ahora lo que vamos a hacer es que vamos a correr este comando que es expo install notification vamos a correr este paquetito entonces lo podemos hacer desde acá pero bueno lo voy a correr me tenía cerrado el visual el visual studio code venga yo lo ejecutamos desde acá y desde la terminal voy a ejecutar una nueva terminal y vamos a pegar el comando que es expo install notification él ahí es un paquetito medianamente grande pues no creo tampoco que se demore mucho y tarán pero ahí lo instaló eso fue muy breve y ahora lo que vamos a hacer es que venga fijémonos en la documentación oficial entonces las notificaciones si observáis vamos a ver por acá vamos a ver hay un pedacito de código que dice cómo funcionan las notificaciones incluso ellos aquí nos generan un pedazo de código en el cual nosotros podemos hacer nuestras notificaciones entonces también debemos de instalar otra cosa que llama expo install expo constance venga yo copio aquí ya les voy a decir que es lo que vamos a también necesitamos otro paquetito venga montémoslo de una vez también entonces voy a abrir otro terminal y voy a montar esto expo install expo constance esas constantes las vamos a necesitar este es un paquetito también cortico esperemos a que termine entonces vamos a instalar expo install notificaciones y expo install constance vamos a hacer una pruebita voy a hacer aquí un daño voy a ir a nuestro app que es este nuestro app lo tenemos de esta manera y vamos a reemplazar todo el código del app lo vamos a reemplazar por este código que tenemos aquí de ejemplo así como lo oye vamos a hacer una prueba para que veamos cómo funcionan las notificaciones igual ese código pues no lo vamos a analizar simplemente lo vamos a probar entonces tenemos aquí nuestra app y si grabo vamos a ver qué pasa con nuestros teléfonos entonces obviamente si observáis mira que aquí tenemos este es el token que nos dio mira que cada teléfono tiene un token diferente el token que tenemos aquí es uno es en termina de meseta aquí termina en tres series y yo le digo prestos que una notificación si lo miramos en el iphone y le damos y tocamos ahí entonces esperamos un momentico mira que nos sale aquí yo nos dice ya yo got amel que dice di here is a notification y si miramos aquí en el panel de las notificaciones miremos que efectivamente tenemos ahí nos aparece esta que nos dice es poco fue una notificación que enviamos con el código que acabamos de pegar y lo propio nos va a pasar si lo hacemos aquí en si lo hacemos aquí en android vamos a presionar el se devora un tantito y ahí nos llega es poco ahora entonces yo got amel here is a notification body entonces mira que aquí estamos mandando en ambos casos hemos logrado mandar una notificación ahí mandamos notificación y la mandamos pues muy sencillito pues con un ejemplito con ese ejemplito que tenemos ahora pero obviamente yo no quiero eso vamos a darle control z vamos a dejar nuestro archivo app vamos a dejar nuestro archivo app como originalmente como originalmente se debe de como originalmente lo necesitamos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cargar nuestras notificaciones bueno aquí cuando dice esto pues se me descuadro el se me descuadro aquí vamos a ver vamos a hacerle un reload a las aplicaciones sacudamos el teléfono aquí se me perdió la conexión con el mouse y me tiene loco denme un minutico por favor yo me vuelvo a conectar acá es cuando conecto tanto cosas por el bluetooth como que pone problema bueno entonces vamos a ver denme aquí un momentico yo soluciono aquí el problemita que tengo del mouse bueno entonces ahora como esto falló igual le voy a decir aquí dimis dimis eh perdí mi mouse hombre que verra que era voy a decir aquí dimis a este problema y voy a volver a cargar el proyecto porque definitivamente este proyecto lo que le pasó fue que se cayó entonces voy a cerrar todo esto lo propio voy a hacer aquí en el teléfono lo propio voy a hacer aquí en el teléfono voy a volver a cargar la aplicación para voy a volver a cargar la aplicación para android aquí simplemente en el teléfono también se me perdió el teclado ven un minuto yo soluciono este lío que tengo aquí si también desconecte esto ahí vamos a ver si lo logro conectar nuevamente esperemos un momentico mientras tanto voy a cargarla por aquí con android la cargamos en android ahí está cargando a ver como va esto listo ya parece ser que ahora si ya volvió mi mouse y ahorita carguémosla también para carguémosla también para ios pero en ios recuerden que en ios para cargarla lo que necesitamos hacer es leer este código de barros que tenemos acá este código de barros cuando ejecutamos la aplicación es el código de barros entonces lo voy a leer aquí con mi teléfono voy a leer el código de barros ahí está le digo que ahora le digo que ahora la aplicación en expo y ahí lo tenemos bueno ahora volvió nuestra aplicación a la normalidad y ahora lo que sí vamos a hacer es que vamos a cargar eso entonces lo primero que vamos a hacer vamos a crear un método en actions para poder obtener el token de las notificaciones que es el token cada usuario cuando se logue va a obtener un token entonces para ese motivo vamos a ir aquí a nuestro vamos a ir a nuestro código y en actions vamos a importar los paquetitos que acabamos de vamos a importar los paqueticos que acabamos de hacer entonces lo primero vamos a decirle aquí import vamos a importar vamos a decirle asterisco as notification notifications y esto lo vamos a importar desde un paquete que se llama este lo llamamos expo notifications expo notifications es el primer paquetico que instalamos y el otro paquete que instalamos vamos a importar aquí una cosa que se llama constans y esto lo vamos a importar desde el otro paquetico que instalamos que es from aquí le decimos from y le decimos expo y lo importamos desde expo constans ya vamos a ver para qué para qué sirve ese constans nos va a servir para saber si lo estamos ejecutando en un dispositivo físico o no lo estamos ejecutando en un dispositivo físico entonces esos dos métodos con esos dos paquetes que instalamos con esas dos librerías vamos a generarnos vamos a exportar aquí vamos a decirle aquí export vamos a exportar aquí una constante y esta constante la vamos a llamar la constante este método lo vamos a llamar get token porque a cada usuario le vamos a mandar las notificaciones por token este va a ser un método asíncrono y aquí no recibe parámetros y vamos a colocar aquí una sintaxis tipo vamos a colocar aquí una sintaxis tipo flecha entonces lo primero que vamos a preguntar es si estamos ejecutando la aplicación en un dispositivo físico cómo hacemos eso le preguntamos si constans punto constans tiene un método que es el método is device entonces realmente es una propiedad is device si estoy ejecutando el aplicativo en un dispositivo físico me va a devolver que es un device y si no estoy ejecutando en el... si no lo estamos ejecutando nos va a salir que no estamos nos va a devolver falso y nos dice que no estamos ejecutando la solución en un dispositivo físico entonces aquí lo que vamos a mandarles una alerta le decimos alert punto alert y simplemente le vamos a colocar aquí el mensaje debes de utilizar un dispositivo físico para utilizar las notificaciones y si no tenemos dispositivo físico no hay nada que hacer y le vamos a decir aquí return o sea que si lo ejecutamos en un emulador pues nos va a salir eso por eso hay cositas que se tienen que ejecutar en... que se tienen que ejecutar en dispositivos físicos ahora tenemos que pedir permiso para poder enviarle notificaciones al usuario entonces vamos a tener aquí... vamos a definir aquí en const vamos a definir aquí en de esta variable vamos a definir una constante y en esta constante vamos a colocar un destructuring y en este destructuring vamos a darle un alias que se llama status y status va a ser igual a lo que nos devuelva una cosa que se llama existing y hay que copiarlo bien status y este existing status le hacemos destructuring de que? le hacemos destructuring de un método que lo vamos a esperar que es en notifications hay un método que se llama que se llama get permissions assign o sea nos va a devolver vamos a obtener los permisos para que le podamos enviar notificaciones a nuestras aplicaciones vamos a tener aquí una variable que la vamos a llamar final status final status y el final status va a ser igual a lo que tenemos nosotros en existing status y preguntamos si si existen status si si nos dieron permiso si el... perdón vamos a preguntar negado si el permiso es diferente de granted granted es que nos dieron el permiso si el permiso es diferente entonces le vamos a colocar también un mensaje al vamos a pedir vamos primero a preguntar si tiene permiso y si el permiso es diferente a autorizado vamos a pedir permiso y como lo pedimos volvemos a hacer otra vez destructuring aquí volvemos a hacer aquí destructuring con la variable vamos a hacer otra vez a la variable status y la variable status decimos que haga una wait y le decimos que en el paquete de notifications ya no le vamos a decir get permissions sino que le vamos a poner request permission para que la primera vez nos pida permiso para las notificaciones y al final lo que nos quede lo vamos a almacenar en final status entonces final status va a ser igual al status que nos mandaron ahora por a o por b porque ya tenga permiso o porque se lo acabaron de dar vamos a preguntar si tenemos permiso para las notificaciones si tenemos permiso para las notificaciones entonces le decimos si el final status le decimos si el final status es diferente de granted o sea no tenía y después no le dieron si el final status es diferente a permiso autorizado entonces vamos a colocar aquí otro alert y lo vamos a sacar si no se dieron las cosas entonces simplemente le vamos a decir debes dar permiso para acceder a las vamos a colocar este mensaje que dice debes dar permiso para acceder a las notificaciones le vamos a cambiar este mensaje de acá y lo vamos a cambiar por debes dar permiso para acceder a las notificaciones ahora luego vamos a pedir el token el token es como el indicativo de lo que nosotros podemos mandarle al usuario vamos a crear una constante esta constante la vamos a llamar la constante token y token va a ser igual y aquí vamos a colocar la siguiente sintaxis abrimos paréntesis le ponemos await porque eso se demora y volvemos nuevamente a nuestro paquete de notification y en nuestro paquete de notification vamos a tener un método que se llama get expo get expo push push get expo push token assign dice get expo push token assign nos va a devolver las notificaciones y a esto le vamos a obtener la variable data ahora hay que hacer hay que hacer hay que hacer algo especial y vamos a colocar vamos a colocar algo si la plataforma es android nos va a permitir hacer ciertas cositas eso también lo vamos a hacer con el constance entonces como se yo si lo estamos ejecutando en un teléfono android o en un teléfono ios simplemente hay una constante aquí que llama la constante platform si le ponemos aquí platform si le decimos platform hay algo que llama platform o es que es el sistema operativo y el platform o es podemos ya nosotros preguntar por el sistema operativo que queremos entonces le decimos si el platform es android es porque vamos a poder preguntar algunas cosas entonces vamos a colocarle la siguiente vamos a ejecutar el siguiente método y solamente lo vamos a ejecutar vamos a ejecutar ese siguiente método solo para el uso de usuarios que estén ejecutando en android entonces le colocamos aquí de nuestro paquete de notifications hay un método que se llama set el método se llama set notification channel assign set notification channel assign y este set notification channel assign el primer parámetro lo vamos a llamar le vamos a mandar la palabra default y en el default luego sigue un objeto y el objeto vamos a colocarle las siguientes propiedades entonces le vamos a colocar aquí el name el name y repetimos nuevamente la palabra default esto lo tenemos que hacer solamente para android por eso mira que la tenemos ahí condiciones la condición después le ponemos aquí otra propiedad es la propiedad importancia la propiedad de importancia epa que fue lo que le dije yo no le dije otra cosa es que se me puso se me está poniendo re lento esto o se me pierde el teclado no se es aquí a ver set default enter epa no tengo mi teclado loco esta como disculpenme en un minuto que esto aquí epa voy a hacer algo voy a parar el video para poder y en el siguiente video continuamos con esto porque a ver ahí ya se me estabilizó es que tengo tengo el no se me está poniendo problema se me está manejando solo así no puedo voy a parar el video para no perder lo que llevo hasta aquí y enseguida continuamos